Tengo algo, hermanito. Vamos a hacer un freestyle. Vamos a prender la vaina. Esto está frío. Venga, venga. Venga, venga. ¿Cuánto hay? Yeah. Jeje. Llegaste al código. Ajá. El Monark en sí. Yeah. Oye. Yo hago rap a cabecilla, pa' dueñarme del sistema, componiendo cada barro una tinta que nadie frena, hey. Te doy problemas, si en verdad quieres problemas, ratriño y plan, plan, te prendo con la que quema. Generalmente instrumentales, rapeos del sol letal, le penetran por tus oídos y sangran tus fosas nasales. Manguel Brey, te monto el rey, la movie en play. Soy el Sensei, el dueño del movimiento, implantando la ley. Mucho talento sin apoyo, lo que plamo en mi libreta, funde caco cuando ocupo y desarrollo. A ustedes les gusta el toyo, el payaso que se fue viral, sin contenido y sin repertorio. Mi capacidad es notorio, yo la pongo a otro nivel porque soy el que le pone los accesorios. Y bájale a tu ego, esto es mi bloque, no es borría, si no chocas con un chuki, que la cara te borre. Aquí no se coge para el sicariato, es evidente, se te da pila de balas, sin parar le caiga gente. Tigre de apariencia, en tu interior eres un cobarde, no intentes me disfuerzo, tu ma' y te parió de balde. Pero, sigo rapeando en esto, hay que dame caco, un repertorio más grande que esto es lo que mató el chapo. frontean con cadena y trapo, o con la menor que hace rato que el monarca la destapo. Ya nadie está rapeando, tú ves que volvé de nuevo. Notable medio Luis, le bají un poquito al ego, desde luego, que soy el mejor, no hay ni que decirlo, es que soy la sustancia letal como el fentanilo. Aniquilo instrumentales, aniquilo tu conciencia, sorry, por mi arrogancia, es que no es si te competes. Y tú, el que anda. Háblame de ti, háblame de ti. Yo lo que estoy, ese tío, oye, ahora todo el tiempo, vámonos para él. Para hacer algo, vártame otro ahí, vártame otro ahí. Ahora, mi hermano, yo estoy hablando de música, la positiva, con los digueres míos. Vamos dale, di una vez, María. Se topan con Álvaro Bowel, hijo de Yamin, desde que yo salí, todo tan encontrame, pero si se ponen adelante, van a morir, le llegó la menstruación, desde USA, hasta Paris. Sigan hablando, que estoy en la diligencia, los de ustedes aparataje, montura y cadena, y al final se lo deben a la agencia, no me haga película, tengo mujeres buenas. Ven que ya estoy, que yo dame lo que me toca, el científico está pegado, pero eso es de boca, y el Celine donde está, se quedó por la mascota, el sonido que tenía, desde cachiera chota. Y el odre donde está, que nadie lo menciona, anda detrás de mí, pidiéndome pa' Yola, anda como ganano, atrasado por una ola, que se llevó por el vicio, y se la metió todo. Ven si skinny, Icy skinny, que cuando yo te deba, queda como un Lamborghini, me borraron un disco, que tenía con el vicini, me estoy buscando, esto familia de los vicini, se quedaron sin sonido, como mi amigo Boutini, se quedaron sin sonido, como mi amigo el Trini, yo la corro con lo verde, porque yo soy de los Trini, el mega en el callejón, pasándome los Philly, que brille la luna, que brille el sol, la calva de Kelvin, brilla sin amorol, yo me busco con un chaleco, en un motordi, puedo desbaratar, que se llame el control, soy la cara del café, no te voy a decimar nada, cuando frenes por tu blog, y te la deje pisar, en la loma yo controlo, en el café también, con la gente que tu corres, me la pasaron recién. Alo. Alo. Capitán aquí, no es notable. Yo hablé, ya yo hablé, ya yo hablé con el coronel. Eso no es así. Tienes que mandármelo, ya yo saqué todos los equipos. Óigame a mí, óigame a mí. Todos los equipos, ya yo los saqué, yo nomás estoy esperando. Eso fue un kilo, que él se robó. Eso fue un kilo, que él se robó. Eso es disparate. No te hablas, me manda con eso, me. Yo hablé, patrón, escúchame a mí. ¿Tú crees que si yo te lo mando el brega de una vez? Eso es un minuto, él montó el freestyle, y se lo llevan de una vez, y lo mandan a Taparajayo, a Victoria, por donde quieran. Bueno, tienen que mandármelo, porque ya yo saqué. Voy a confiar en ti, entonces, voy a confiar en ti. Claro, ya yo se lo dije. Está todo, está todo, te lo puedo mandarlo para allá. Está bien, está bien, mándemelo. Bueno, vienen para acá. Caserío, caserío, noche de casería, caserío, caserío, noche de casería, caserío, caserío, noche de casería, caserío, noche de casería. Creo que tienen pilas de caretas, parecen el carnaval vegano, toditos. Andamos cuatro con chaleco, cuatro con chaleco, cuatro con chaleco, en dos quince bien atento, en Lenny Robert de volante atraco yo a Lin Alberto, con lápiz tole mano, wey, más rápido que un metro, que se mete en el medio, se va con el pecho abierto, aunque el otro día diga que allí hay unos muertos, esas son cosas del destino, esas son cosas del momento, donde la realidad te matan y no hay lamento. Porque estoy high en el fogón, donde todo el mundo es calentón, la menor que ya con el novio te quiere dar el culón, aquí todo el mundo es calentón, a donde quiera hay un matón, haciendo que su diligencia cuarta con su cañón, si tú te vas en palomedia se te mete tu pecozón, te molemos como hierro, como si fueras metalón, dentro del calentón, tú estás claro, soy el control, la rompemos como sea, o sea, que sí, condón. Porque yo cante el fresh, sí, tengo muchos moni, haciendo coro con los bitch, bebiendo gol y mucho Johnny, con la caja fuerte que hay firmado de la Sony, coño, y nunca zanahoria, porque yo no soy bocumánito, hay que tener cojones, pa' tripearse con patrones, con manito el calaquita, gay benito el calacone, subiendo los escalones y rispeando pantalones, en una villa como capo, mangando con mujerones. Como mujerones, como mujerones, Álvaro Martínez. Álvaro Martínez. Daba mi respeto como artita, ya no na. Traicionaste el productor, pero eso no es para. Tú estás loco, pana mío, yo sí ando ratrillado, si te pasa con el loco, yo sí te la puedo jajar. Si te pasa con el loco, yo sí te la puedo jajar. Malagradecido lambón, tú no eres del café. Menciónate esos pana que no van a responder. En los puntos me la dan tiguerón y pariguayo, si no pregunto a la perrían, ¿cómo es que yo lo hago? Voy a andujar, me la da, el negro lo me la da. Pariguayo, no te pases que te puede jorlar. Voy a andujar, me la da, el negro lo me la da. Pariguayo, no te pases que te puede jorlar. Tuve que hacerse esta charchita porque no quería abusar. ¿Dónde está ese que conmigo quería rapear? Estoy esperando que me tire pa' poderle frontear. Tú estás loco, pana mío, si te agarro, guapapá. Y el otro lo que está hablando de humildad y ni siquiera, ni siquiera ayudado a la mamá. Son traicioneros, pero no le paro a na'. Tú estás loco, pana mío, si te agarro, guapapá. Él seguía de familia, pero no corría na'. Y tú cala la mamá, esto es por el respeto. Entonces, es fácil. En el negocio lo que tú no puedes es faltarle el respeto. ¿Me entiendes? A los que están, a dónde están. Porque por eso están. La vuelta acá, responsabilidad, disciplina. Y todos los días, dale un cocotazo para que tú veas. Si tú le das un cocotazo, siempre, si tú te mantienes dándole, 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 con el tiempo, le va a doler. ¿Me entiendes? Entonces, la vuelta es perseverar. No te quites, manito, y que descansando, no. Tienes que mantenerte diario, diario, diario. Tú lo que tienes que estar positivo, ¿tú me entiendes? Ah, no, pues entonces la vuelta está, eh. Ya, lo que hay en trabajo, no entrate. Manito, ¿todo bien? ¿Todo bien? Yo vine a tatuarme, manito. Tienes que hacerme algo, me dijeron que tú me haces mano dura. Vamos a bregar entonces, papi. Dale, dale, dale. Vamos a darle. Quiero un microfonito. Vamos a bregar. Ah, pero tú eres notable. Sí. Pero yo te veo prendido la vaina. ¿Me entiendes algo como el loco para mantener la gente pisado? Ah. Tienes que estar viendo algo. Pero yo meto mano, ¿sabes? Pero ¿cómo así? Yo le meto a él, no sé, al línico. Tome algo, vayas. Y esto es de pava, de pava, estable. Hay que prender esta vuelta, hay que enseñarle cómo es que se hace. Baje con un flow a blanco y negro como el oso panda. Ahora me subo encima del beat, me cogí la demanda. Yo no soy un coronel, pero soy quien siempre manda. Y mis letras son sabrosos como el agro en la naranja. Digo, a nivel de music, hay que dame un saco de banda. Si yo pongo el tema, todo el mundo se ve en parranda. Está clásico de lo clásico, he sacado con la bufanda y perfumado de punta a punta con aroma ferraganta. Si el party está frío, llama, que yo lo caliento. Todo el mundo está claro, donde canto yo reviento. Mis rimas son duras, se comparan al cemento y sé que llegaré a la meta porque lo hago al 100%. Se soltó el grande, salgan de la calle y cojan palacera. Que si saco, que si sobo, se va a armar una balacera. No me importa que sea flaco, gordo, loco o con cualquiera. Tu flow no hay de altito a pana, lo que pintas es niñera. Cuando entra en la disco, rango no salga quien quiera. Cuando suba, te anima dos, entre quien pueda. Cuando termine el show y baje de la escalera, la molleta que se agarra y se va a armar una mojadera. Porque si me pierdo entonces le voy a la manguera, yo no ser un cuero macho y ella tampoco ramera. Es que se siente satisfecha ella, ella se ve chucky, se ponen activa cuando ven al grande. Esto lo voy a hacer por los que confían en mí. Yo sé que yo vi a mí. No le puedo fallar, si yo te hablo de mí. Dame un llamado. Aló, no te hables. Voy pa allá. No me hayan encontrado, voy pa allá. Cacerío, cacerío, noche de cacería. 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 Cacería, cacería. Mami, llevo esto de mí. Tengo una vibra. Cabrón, no jodos, no jodos. Pega yo, llevo esto de mí. Ay, mi hijo. Yo sé que en algún momento será. Tú verás, confí, no hay que confiar. Notable. Oye, Alion. Mira que me lleno de odio. No saben cómo ponen, no saben nada. Déjame subir, pa que hasta que lo me subí le notas, lo ganas de verdad. Oye, Algo. Estoy en un nivel que no me sorprende nada. No le di mucho a lo a gente, al final no son pro nada. Me gusta lo seguro, no me gusta adivinar. No espero respeto a gente que le falte a su mamá. No saques el metal si en verdad tú no vas a tirar. Porque veo tus intenciones de quererme eliminar. Y yo mejor te brego antes que se haga realidad. La vida es una ruleta de aquí pa allá, de allá pa acá. Yo sigo siendo el mismo con todo y sin tener nada. Porque soy inociador, yo me planto de verdad. Mírame sin vaca, yo sí sé diligenza. Yo soy un rapero neto, vende el vientre, mi mamá. Si no te quiere equivocar, no tires pa acá. Pa' que no choque con la muralla de verdad. Me refiero a tortilla, a nadie se lo hago a mamá. Pa' poderme pegar, hoy y ahora va pa allá. Tú sales sin cuarto en busca de un pana que te ve. Que si te enseño a la moña, voy a que te va de un teque. La mala que tú tienes, no busques que te la pesques. El botellero a feria y me protege el fuerte. Que cargo cada vez que yo salgo. Así que no me tientes, si sentirás un trago amargo. Miguel Gante una unza y cargas con dos pines largo. Te la base y luego la recalgo y me encargo. De que no vocifere porquería. Porque tú no seas como yo lo hago todos los días. Tú sin ni uno, ni pa' beberte una fría. Fronteando con la nevera vacía. Oye, deja solote ahí, deja solote ahí porque después van a fundir. Yo, ¿tú no eres quien toque? ¿La famela 21 ahí? Claro, bro. Octave tiene un en vivo ahí con un sal, pero hay encendido ahí. Deja ver quién es el mejor rapero. No, deja, deja. Venga, vamos, dale, ve. Es verdad, güey. Venga, a ver si es verdad, oíste, pa' que la gente diga. Caserío, caserío, noche de casería, caserío, caserío, noche de casería, caserío, caserío, noche de casería, caserío, 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 noche de casería, casería, caserío. Ah, mira, yo soy Kentucky, Montana. Papel a 21 HR. Ay. ¿Y dónde está el que la pone? Ven, salpa la luz. Y si viene con paquetes de feria esta GOKAPOO. Tú eres rana, me di cuenta que son bromo de GOKU. Tú ni vives lo que se vive a diarro con el maku. Toto, vengan los que doy pa' to' Tengo la garganta ready más que el chi se la dató No me importa si tu mente por dentro se maltrató Como un mudo que vi un tema mío y hasta lo cantó WTF Suerte en par de barrios que perdieron el valor Hay Luciano, ven ayuda a los que no tienen color Y otro tollo de esta gente cantando con un dolor Tú no paras como el perro si la perra está en calor Componiendo lo que vivo y tú una falsa imitación El que me escucha se funda los noto en su reacción Tú no vives lo que canta, nadie oye tu canción Por esto recojo lucha y estoy claro de mi misión Tengo a la gente loca fundida con mi rap Y si quiere aprenderme en baja que te voy a enseñar Traje cotorra de calidad y por cantidad Y ya no me la de que yo no te la voy a aceptar No, yo no te la voy a aceptar No, yo no te la voy a aceptar Pa' ver a 21 Yo soy Ketoki Manzana Notable produciendo yo Óyeme, esto es freestyle, guerrera pa'l mundo Da' Kim Fa'l y Trap League, WF Record Del corazón pa'l micrófono Los ñaños, los ñaños Si no son ñaños, son ñiñas Ayer y ya, ayer y ya Din color y la familia